¿De dónde venías tú? Mamá, mira que te lo tengo dicho. Por favor, si sales a la calle, déjale dicho a la vecina dónde vas. No sé cómo decirte que necesito que dejes la casa. Si te hace sentir mal, no lo digas. Conversaciones con mamá, hay un momento en el que a través de la identificación consiguen que los espectadores se conmuevan. Se vean involucrados a través del ojo de una cerradura en esta casa en donde esta madre y este hijo debaten dialécticamente sobre la posibilidad de que la madre abandone el piso y se vaya a vivir con el hijo a la casa donde vive con la mujer, el perro, los niños y tal, y venda esa casa donde él ha nacido para salir del agujero y poderse mantener a salvo en una sociedad de consumo absolutamente caduca y que no vale para nada. Y quien le dice que no vale para nada es su madre. Y sobre todo tenemos una hipoteca carísima. Y tú sabes perfectamente lo que es una hipoteca. Una hipoteca es sagrada. Es lo primero que tienes que pagar al banco. Porque si no pagas la hipoteca al banco, el banco te cierra el grifo de todo lo demás. No olvídate porque estás muerto. Al dirigir e interpretar a la vez tienes que ir sembrando tu personaje en el montaje pero no tienes que ocuparte demasiado de él. Tienes que ocuparte del montaje teniendo la capacidad de poderlo ver sin ti dentro. Y luego en los últimos días, ahí es donde realmente te la juegas porque si realmente has sembrado bien y has dejado bien puestas las lindes del personaje o por donde tiene que ir, en los últimos días, en los ensayos generales es donde cuando todo funciona, todo lo que has montado funciona es cuando tu personaje va a tener oportunidad de aflorar a la superficie. Yo tenía un miedo a llegar a España y a hacer Plataforma porque Plataforma era una provocación pura. Así que la primera sensación que tuve al llegar a Vila de Cannes, la primera sensación que tuve al entrar por aquí mismo, por donde estamos ahora, el Atrium fue miedo, mucho miedo. Luego me di cuenta, hablando con Calixto y además hablando de esto, dije, esto está para jugar, es decir, está muy bien, venga, vamos a divertirnos, vamos a hacerlo, vamos a meterle caña, vamos a hacer rock and roll. Y fue una noche maravillosa. Se llama Gregorio y tiene 69 años. ¿Y no te gusta que se llame Gregorio? ¡Mamá! Tienes 69 años y tú tienes 82. No me vayas a decir que puedes ser mi hijo porque no te van a salir las cuentas. Esa efímera llamarada de la popularidad es lo que el teatro te quita de golpe. Para entendernos, el teatro te quita toda la tontería y el teatro es currar. Currar. El teatro es andamio, ponte el mono, súbete al andamio y pam, 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 pam. Cógete la maleta, deja a tu familia en casa y vete aquí, y vete allá, y vete allí, y vete allá. Y un día trabajas en Edimburgo y otro día trabajas en Boyullos del Condado. Y un día tienes 600 espectadores en una platea y otro día tienes 10. Un día eres feliz y otro día no tanto. Un día crees que eres un actor maduro y te das cuenta cuando vuelves al hotel en tu taxi que no tienes ni puta idea de lo que es interpretar. ¿Quién paga la cuenta? Por supuesto que pago. ¡Oh, todo un caballero! ¡Un caballero pobre!